Quilel Quilel Maganiga Esas por Dach Ya mi garache Maganigus cariana nyun Chobinde kia sirge de ilisa Si magatia Kigatulian Enrul boxa erongori Kumos madamiya Takari Nengi kwa si pangia Krayonji pangia Amaraiyo pila kusita Amungi chokko Madamiya Duwe ndi eldi Kayum subano Kium maganiga Aghe libanan Kogera madamiya Demajo Jeba uruma Anga sa utine Ambol nebo madami Kogurgane nyun Agosake ngopuls Madamiya Kyeye Karajma angilen Maganiga Karajamine Mete subano Mati uwe jitu nga ritorite Kutu 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 nga ritorite ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!